Muy buenas tardes, se les da la más cordial bienvenida a la presentación de la obra Acuerdos Conclusivos, teoría y práctica del primer medio alternativo de solución de conflictos en auditorías fiscales. Para comenzar, me permito presentarles a los integrantes de este presidio. En primer término, presento con beneplácito a la doctora Margarita Luna Ramos, ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Damos la bienvenida al licenciado Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria. Agradecemos la presencia de la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara, procuradora de la Defensa del Contribuyente. Recibimos con gusto al doctor Fernando Serrano Antón, presidente de la Asociación Española de Derecho Financiero, IFA-ILAT. Finalmente, recibimos al maestro Edson Uribe Guerrero, su procurador general de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Agradecemos mucho la presencia de nuestros invitados de honor, entre los que se encuentran los consejeros de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, autoridades fiscales, administradores generales, administradores centrales, miembros del Poder Judicial, magistrados, presidentes de cámaras y colegios de profesionales, agradecemos muchísimo la presencia de todos ustedes. Sin mayor preámbulo, me permito ceder el uso de la palabra al licenciado Aristóteles Núñez Sánchez, jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que nos brinde un mensaje inicial. Muchas gracias, muy buenas noches tengan todos ustedes. Gracias por concedernos parte de su tiempo en este día en una ciudad que tiene ya graves problemas de tráfico y que ustedes nos concedan el tiempo para ser receptores de la presentación, el testimonio de un libro extraordinario y que creo que vale la pena escucharlo. Gracias a todos ustedes. Con todo respeto y con un afecto les saludo, ministro Margarita Luna Ramos, también a mis amigos de PRODECON, a quienes forman parte de esa institución, desde los consejeros a su titular y a su procurador, que hoy es el protagonista y el responsable de que nosotros estemos aquí presentes. A don Fernando Serrano, bienvenido a México, Fernando, y gracias por todo ese apoyo que le has dado a PRODECON y también a la Administración Tributaria en México, desde consultoría, consejería, consulta, opinión. Gracias por todo lo que has hecho. Te vas a dar cuenta de, en esta obra, de lo que se ha hecho en México, gracias también a tu asesoría. Es un gran logro lo que tenemos en nuestro país. Pero repito y reitero a los que están hoy destinando parte de su tiempo y asistiendo a este evento. A la magistrada del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, también muchas gracias. Y a todos los que son especialistas en materia fiscal y que hoy nos conceden, pues, una hora, una hora y cuarto, una hora y media, dependiendo de cómo se vaya desarrollando esta sesión. Bueno, tengo que agradecer a Edson Uribe, la autoría de este libro. Para mí es un honor estar aquí transmitiendo un mensaje. En el formato que está establecido para los comentarios y la presentación del libro, no es dado que quien transmita el mensaje pueda comentar sobre el libro, ni tampoco sobre su contenido. Para eso están honrosamente y prestigiadamente comentaristas de primer nivel y dejaré en ellos, al igual que ustedes, que nos puedan iluminar e ilustrar sobre los comentarios del libro de Edson Uribe. Pero quiero también reconocer que esto no hubiese sido posible si no existiera por parte de los servidores públicos que formamos parte de la administración tributaria, ya sea desde el Servicio de Acción Tributaria o desde la PRODECON, y que al final unos buscando cobrar contribuciones, buscando cobrar y recaudar impuestos, y otros cuidando los derechos de los contribuyentes, no hubiera sido posible sin la sensibilidad en los servidores públicos. En particular hoy, Edson Uribe, quien seguramente, Edson, acabas o vas a presentar una obra que será referente académico, que será referente institucional para muchos estudiantes y será referente también para muchos estudiosos de la materia fiscal en nuestro país, y seguramente de otro país también. Considero que hay muchas cosas inacabadas en nuestro país. Considero que hace falta mucho que hacer. La materia fiscal no está exenta de ello. Tener la apertura y tener la humildad de reconocer que necesitamos cambiar muchos paradigmas en materia fiscal, incluso en la materia de la Administración Pública Federal. Nos va a permitir hacer más fuertes a las instituciones, pero también nos va a permitir poder crear instrumentos y mecanismos que nos permitan tener una mejor gobernanza, una mejor armonía y una mejor convivencia social entre autoridades y ciudadanos. El ejercicio que estamos haciendo desde el Servicio de Acción Tributaria, precisamente acompañado de mucha de la asesoría, incluso de la opinión y de la consulta, que en muchos casos que hemos requerido a PRODECON, nos ha ayudado a tener una apertura respecto de grandes cosas y de grandes cambios y de romper paradigmas. Quizá esto en 2013 hubiera sido insospechado, quizá esto para los contribuyentes, pero ya había algunas autoridades trabajando en un mecanismo que permitiera mostrar cómo sí se puede tener una sociedad moderna, siempre y cuando exista actitud abierta, actitud de modernizar las cosas y nuestras actuaciones, de confiar en una relación jurídico-tributaria entre contribuyente y autoridad, pero sobre todo de poder transformar desde nuestro ejercicio y nuestra atribución a nuestro país. Romper un paradigma y un cambio de mejora continua es una de las premisas con las que se conduce el servicio de administración tributaria. Pasamos de un SAT quizá cerrado a un SAT abierto, en todos los sentidos. En el caso de reconocer el peso que tiene PRODECON en beneficio de los ciudadanos y contribuyentes de este país, pero también el peso que tiene la disposición de la ley cuando los legisladores nos ayudan a crear los mecanismos dentro de la ley para que la autoridad sea más abierta, sea más sensible y sea más flexible respecto de una disposición de ley que es muy, muy estricta. En ese sentido, hoy la obra, que seguramente nos comentarán con gran acierto y con gran generosidad los invitados, nos va a dar luz de un mecanismo muy importante que tenemos en México y que no tiene otro país. Invito a muchos de los ciudadanos mexicanos que tenemos la oportunidad de contribuir en hacer crecer este país y transformarlo y romper paradigmas y sobre todo en guiar a las autoridades y regresar a las instituciones la credibilidad hasta hoy perdida, a que hagamos un ejercicio de valor cívico y podamos proponerle a las autoridades cómo sí podemos transformar a México desde el ejercicio de la autoridad en una mejor relación entre ciudadanos y gobernantes. La materia fiscal no es excepción, creo que el mecanismo de hoy es reflejo de un mejor ejercicio de la autoridad fiscal para con los contribuyentes. La apertura del SAT de hoy en adelante, siempre. Que ojalá sea la premisa que se queden mis compañeros en el SAT para que podamos construir, Diana, Edson, ministro, que podamos construir un mejor México con instrumentos ciertos, seguros, que den certeza a los contribuyentes, que les quiten las contingencias fiscales, que muchas veces no son por mala fe, que no son por dolo, que solamente son por un descuido o por un mal control interno y que a veces también son por la intransigencia que a veces tiene la autoridad fiscal. Y que mecanismos como este ayuden a dirimir esos diferendos en beneficio de una conducta de cumplimiento y de un mejor ejercicio de las atribuciones de la autoridad tributaria en México. Al fin, no dejamos de ser elementos y herramientas y medios para poder cumplir con lo básico, con la ley. Muy buenas noches y que sea un éxito la presentación de tu libro, Edson. Agradecemos su mensaje, licenciado Aristóteles Núñez, jefe del Servicio de Administración Tributaria. Para dar paso a la presentación de la obra Acuerdos Conclusivos, teoría y práctica del primer medio alternativo de solución de conflictos en auditorías fiscales, cedo el uso de la palabra a la licenciada Diana Bernal, procuradora de la defensa del contribuyente, quien coordinará esta mesa. Gracias, Germán. ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, buenas noches a todos. Les agradecemos mucho, la verdad, su presencia en esta tarde en que hubo un tráfico excepcional en la Ciudad de México, o al menos yo desearía que fuera excepcional. Pero les agradecemos mucho su presencia. En primer lugar, quiero agradecer y reconocer muchísimo la presencia de la señora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y queridísima amiga Margarita Luna Ramos. Muchas gracias, Margarita, por tu generosidad. Y me voy a permitir leer una semblanza de la ministra que, bueno, todos conocemos la brillante trayectoria de Margarita y la seguimos fervientemente en sucesiones en el pleno de nuestro máximo tribunal. Margarita es licenciada en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Cuenta con la especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo y maestría y doctorado en Derecho. En su formación académica ha cursado diversos diplomados, entre los que se encuentran especialización judicial en el Instituto de Especialización Judicial, el Diplomado sobre Arbitraje Comercial Internacional impartido en la Escuela Libre de Derecho y el curso de Derecho Norteamericano en la Universidad Iberoamericana. En el Poder Judicial Federal, Margarita ha hecho una brillante y completísima trayectoria. Inició desde oficial judicial, mecanógrafa, fue actuaria, fue secretaria de Juzgado de Cristrito, fue secretaria proyectista de Tribunal Colegiado, fue secretaria de Estudio y Cuenta en la Sala Administrativa de la Suprema Corte, donde tuve el honor de ser secretaria también en la misma época y también fue tesorera y la primera mujer presidenta del Colegio de Secretarios de Estudio y Cuenta del máximo tribunal de nuestro país. En febrero de 2004, la ministra Margarita Luna, propuesta del señor presidente de la República y con la aprobación de las dos terceras partes del Senado, obtiene su designación y es adscrita a la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Muchas gracias, ministra. En segundo lugar, quiero reconocer la presencia de mi querido amigo, el licenciado Aristóteles Núñez Sánchez, que además de ser especialmente generoso en acudir a este evento y en apoyar esta figura de los acuerdos conclusivos, tiene también entre sus muchísimas cualidades el haber llegado en motocicleta a esta reunión desafiando el tráfico y si ya pues lo admiraba, con esto te vuelves más glamoroso, Aristóteles. Muchas felicidades. Esta figura que estamos hoy presentando, los acuerdos conclusivos a través del libro de Edson Uribe Guerrero, no se hubiera podido crear si no hubiera sido por una solicitud interesada del jefe del SAT, como yo lo narro en el prólogo del libro, él aproximadamente en julio, agosto del año 2013, me pidió que reflexionara sobre la posibilidad de encontrar un medio de justicia alternativa, una forma, un vehículo que pudiera solucionar los conflictos en las auditorías fiscales sin tener que judicializar cualquier diferento entre la administración tributaria y el contribuyente. Y gracias a esa petición fue el detonante para generar esta figura, además él la ha apoyado, hemos obtenido muy buenos acuerdos, la figura está caminando y eso sin duda Aristóteles, es gracias a tu visión, a tu participación institucional y te estoy muy reconocida por tu presencia. Muchas gracias Aristóteles. Y qué decir de mi generoso y brillante amigo el doctor Fernando Serrano Antón, que cuando yo iniciaba con aquella, pues en aquellos tiempos parecía un sueño o idea de sacar adelante la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Fernando, tú ya eras un pionero en la Defensoría del Contribuyente en Madrid, muchas de tus ideas, pues yo me permití tomarlas, traerlas acá, mexicanizarlas y te agradecemos mucho tu generosidad. Fernando, quiero leer brevemente tu semblanza. Es licenciado en Derecho, Fernando, por la Universidad Complutense de Madrid. En 1990 obtuvo el grado de doctor en Derecho por la misma universidad, fue galardonado con el Premio Extraordinario de Doctorado de 1995 y desde 1996 ejerce como profesor titular para alumnos de doctorado, donde ha formado incluso a algunos jóvenes que actualmente colaboran en la Procuraduría. Se desempeñó como vocal del Tribunal Económico Administrativo Municipal y como defensor del contribuyente del Ayuntamiento en Madrid, España. Es presidente de la Asociación Española de Derecho Financiero. Es profesor titular de Derecho Financiero y Tributario y catedrático acreditado en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Consejo Académico del FIDE. Todo un verdadero académico, además experto en los derechos del contribuyente y en la defensa de los gobernados que pagamos impuestos. Es autórico actor de diversas publicaciones en materia fiscal, entre las que destacan los libros, la oposición a la vía de premio y las devoluciones tributarias. Gracias tu generosidad, Fernando, para comentar la primera obra de un autor que sale en esta ocasión de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente. Fernando, muchas gracias. Yo creo que ya hablé un poco de más, pero solamente quiero decir que para la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente realmente es muy importante que esta figura, los acuerdos conclusivos, que es el primer medio de justicia alternativa en materia fiscal para solucionar los conflictos que surgen en auditoría, haya sido confiado por el Estado mexicano a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente cuando aún no cumplía tres años. Es por eso que la Procuraduría busca dar transparencia a la forma en que está ejerciendo su labor de intermediaria en los acuerdos conclusivos. Y por eso publicamos en nuestra página electrónica, actualmente ya tenemos en materia de acuerdos conclusivos 19 criterios donde hablamos sobre la teoría, la exégesis, la aplicación, la interpretación de esta nueva figura. Y por eso yo alenté a Edson para que él, que ha liderado la puesta en operación del proyecto en Prodecón, escribiera un libro pues donde postulara los principios doctrinales, teóricos que informan la exégesis cotidiana, la práctica administrativa de esta figura de justicia alternativa. Como muy bien lo ha dicho Aristóteles, la principal aspiración de la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente a través de esta figura es servir a México, sirviendo a los contribuyentes que buscan antes de que se les determine un crédito fiscal y cuando están sujetos a una revisión o a una auditoría, regularizar su situación y definir en un ambiente de cordialidad, flexible, amigable, informal, sus diferendos, firmando como ya nos comentará Edson, un acuerdo conclusivo. Y a todos ustedes presentes, servidores públicos que han apoyado la figura, servidores públicos del SAT, del Instituto Mexicano del Seguro Social y muy en especial a los contribuyentes, a sus asesores que han confiado en esta figura, muchísimas gracias por su confianza y gracias por estar aquí. A continuación voy a ceder el uso de la palabra al maestro Edson Uribe Guerrero para que nos haga la presentación de su libro. Por favor, Edson. ¿Se escucha? Muy buenas noches, muchas gracias procuradora por cederme la palabra. Sean todas y todos ustedes bienvenidos a la presentación de esta obra que sin duda es un trabajo conjunto, institucional y que en otras latitudes, como ya lo comentaremos, pues está siendo vista bajo el cariz de que sí se puede trabajar entre el defensor del contribuyente y entre el recaudador de impuestos. En primer término, quiero agradecer de forma muy, muy especial la presencia de la señora ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Margarita Luna. Muchas gracias, Margarita. Sin duda tu presencia le da un realce especial a este evento y en lo personal de todo corazón te digo gracias con todas sus letras. En segundo lugar, quiero agradecer la presencia de Aristóteles Núñez. Aristóteles, como ya lo comentó la procuradora, se reconoce en la obra porque es la realidad. Si no hubiera sido por tu inquietud, por esa apertura que siempre has mostrado para escuchar distintos puntos de vista y por haber planteado la existencia de esta figura que constituye el medio alternativo de solución de controversias, nadie estaríamos aquí, Aristóteles. Te lo agradezco mucho, como siempre, tu apertura. Y a mi buen amigo, el doctor Fernando Serrano Antón, que viniendo de tan lejos, de otro continente, se da el espacio y el tiempo para comentar esta obra en algo que sin duda eres una voz autorizada a nivel internacional. Muchas gracias, Fernando. Bueno, qué decir de mi jefa, la licenciada Diana Bernal, que por siempre le estaré agradecido por el liderazgo y por las oportunidades que nos brinda, siendo parte de su equipo de trabajo, una mujer brillante, excepcional, con una carrera que yo no he visto en la administración pública. Gracias, Diana, por darme la oportunidad de llevar a cabo este extraordinario proyecto. Y bueno, antes de presentar o destacar algunas ideas de los cinco capítulos que compone, de los que se compone esta obra, me gustaría hacer una brevísima reflexión antes de empezar con puntos técnicos de la propia obra y es que estando estudiando en la carrera y acudiendo a muchos libros de doctrina fiscal, había algunos que me dejaban completamente satisfechos y otros que me dejaban con hambre de un poco más. Y detecté que esta hambre de aquellos libros de los cuales yo generaba una expectativa, era porque la obra era eminentemente dogmática, es decir, a un estudiante que si no se le da el efecto práctico y sobre todo que me digan para qué sirve propiamente la figura, pues uno se queda con algún sabor de boca y con ganas de más, insisto. Y bueno, desde aquel momento me planteé que si algún momento de la vida me daba la oportunidad de formular una obra, pues iba a ser todo mi esfuerzo para equilibrar tanto la teoría como la práctica, de tal manera que el acceso a la obra pues no sea exclusivo de especialistas ni de mentes allegadas a la materia, sino de cualquier persona que tiene un problema a final de cuentas en el sistema jurídico tributario pudiera tener una herramienta para mejorar su relación con la autoridad. Pasó el tiempo y tengo la divina fortuna y la enorme responsabilidad de conducir los esfuerzos para llevar a buen puerto la implementación de este nuevo, el primer medio alternativo de solución de controversias. Y entonces se da un contexto extraordinario, porque esta figura ha sido tan generosa que no se puede distinguir su teoría de su práctica, sino son dos elementos que se involucran de forma tal que el propio desarrollo del procedimiento, las actitudes de las autoridades fiscales, la nueva visión que tienen los contribuyentes para compartir sus diferencias con la autoridad, pues van pegados tanto la teoría y la práctica. Entonces ese balance es el que con mucha humildad lo digo, ojalá y se dé, ojalá y ustedes los califiquen, porque a final de cuentas quien lee la obra es quien calificará si es lo suficientemente teórica y práctica. Y sobre todo, la finalidad de escribir esta obra es dar cuenta de qué estamos haciendo como instituciones con esta propia figura. Con esta obra lo que se pretende también es dar carta de naturalización a esta figura, para que aún en ciernes vea cualquier lector qué está pasando al interior del procedimiento de acuerdos conclusivos, qué está aceptando la autoridad, aún y cuando esa aceptación no genera ningún precedente, cómo está cambiando de alguna manera la visión, insisto, del contribuyente en los conflictos, en las auditorías fiscales y es hacer una revelación, yo diría como Estado mexicano, el defensor del contribuyente y quien recaude impuestos para abrir y decir a todos, así se está manejando esto, no hay absolutamente nada que no se diga en la obra de los procedimientos y sobre todo hacer patente que esta figura tiene el sustento dogmático, tiene el sustento legal, la fuerza de alguna manera para generar un precedente a nivel internacional, pero sobre todo, insisto, sea una obra práctica y de utilidad para los contribuyentes y las autoridades fiscales. Entrando en materia, me referiré al capítulo primero, la obra está compuesta por cinco capítulos, los primeros tres se aborda de alguna forma la naturaleza, el concepto y el procedimiento y dos figuras muy interesantes, tanto la suspensión de plazos que prevé el artículo 69F del Código Fiscal de la Federación, como las consecuencias jurídicas de su cierre. Y los últimos dos capítulos, el cuatro y el cinco, son cuestiones eminentemente prácticas. Yo recuerdo en la Universidad de Guadalajara, a mí el mamá, cuando daba clases, yo tenía un alumno que me decía, maestro, está muy bien lo que nos explica y qué padre la teoría, pero queremos ver sangre, queremos ver cómo se aplica a final de cuentas en la calle, esto cómo va a servir. Y bueno, pues el capítulo cuatro y el capítulo cinco, pues es la sangre de alguna manera de ver cómo evoluciona en dos figuras que me parecen fundamentales. La primera de ellas es la corrección fiscal, cómo evoluciona cuando se hace a través del acuerdo conclusivo. Y el último capítulo, la práctica forense administrativa, que le llamamos, es decir, lo que está dando como resultados con casos prácticos, obviamente con la esencia que se explica que es real, porque todo lo que está en el libro, hay atrás un ejemplo de alguna manera que lo soporta, matizado obviamente con los temas de los datos particulares, de los contribuyentes. El primer capítulo, como les comentaba, sería el concepto de la naturaleza y procedimiento y básicamente lo que se dice es qué son los acuerdos conclusivos. Los acuerdos conclusivos son un medio alternativo de solución de controversias y dicho en otras palabras, constituye un procedimiento que evita que las diferencias entre fisco y contribuyente lleguen a un juicio. Antes de que existiera la Procuraduría y que entraran en vigor los acuerdos conclusivos, cualquier diferendo con la autoridad iba a dar a un juicio, primero un recurso, después un juicio de inolidad, después un tribunal colegiado y después llegaba la Corte, de tal forma que incluso la propia Corte estableció o dio números respecto a la importancia de los asuntos fiscales que se estaban dirimiendo. Entonces, este medio alternativo lo que hace es anticiparse a esta controversia e irse, inscribirse en el escenario en donde el contribuyente es más vulnerable, que es durante una visita domiciliaria o una revisión de gabinete que constituye las facultades de comprobación. Este medio alternativo de solución de controversias, como bien lo comentó la Procuradora, está mexicanizado y eso significa está mejorado, está potenciado, porque de los medios alternativos, digamos, más conocidos o ordinarios, que son la conciliación, la mediación y el arbitraje, el acuerdo conclusivo participa de la naturaleza de una mediación, pero tiene características propias que lo hacen único a nivel internacional. Tiene tres características esenciales, es un procedimiento no adversarial, es decir, que no constituye un medio de defensa, no constituye una instancia litigiosa. Y tuve la intención de ser muy claro en el libro en relación a que esta figura es no adversarial, porque en la medida que el usuario de la figura entienda que el acuerdo conclusivo no es un terreno de vencedores y de vencidos, no es un terreno en el que un tercero con poder de imperio decide la controversia, sino es a partir de la voluntad de las partes que tienen para superar este diferendo, no vamos a poder hacer un buen uso de la figura. En la práctica les comento lo que nos dicen muchas veces los contribuyentes, dicen, oye, dame una mesa de trabajo para demostrarle a la autoridad que está mal, porque eso que está haciendo a final de cuentas deriva de una indebida interpretación y eso no participa de la naturaleza. ¿Por qué? Porque si el contribuyente no ve en este espacio una posibilidad para persuadir, para transigir con la autoridad y no para vencerla, creo que no estamos entendiendo de la naturaleza de esta nueva figura. Después, esta naturaleza es autocompositiva, que tiene mucha relación con lo no adversarial. ¿Qué significa que es autocompositivo? Que son nada más y nada menos las partes, las únicas que pueden de alguna manera superar sus diferencias. Si bien es cierto, existe un intermediario que se llama Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, que además de ser un organismo autónomo del Estado mexicano, tiene la característica de ser especialista en derecho fiscal, nosotros no definimos la controversia, nosotros no somos árbitros. Lo que hacemos es utilizar el procedimiento y nuestros mejores oficios a efecto de que las partes no se vean negro y blanco, sino encuentren grises para efecto de transigir y superar su diferencia. ¿Y qué significa transigir? La transacción o el acto de transigir significa ceder en parte algo de lo que yo quiero a fin de que tú y yo, que tenemos el conflicto, podamos superarlo y por ende no tengamos que llegar a una resolución determinante, a un juicio con todos los costos que un juicio le genera un contribuyente y pues no hablemos también del tiempo. Y también tiene una característica que es adjudicatorio. Esta la voy a reservar para el capítulo 3, dado que esto se identifica cuando se cierra el propio acuerdo. Decía que la intermediación es un procedimiento sui generis. ¿Y por qué sui generis? Porque al menos nosotros no tenemos registrado, y vaya que lo buscamos, que en la intermediación como medio alternativo no existe un solo procedimiento en el mundo que sea viable para dirimir controversias que surjan de conflictos por normas de derecho público. Es decir, la intermediación, la mediación, que es de donde participa el acuerdo, regularmente se da entre particulares. Pero esto le da un carácter excepcional a la figura, porque aquí de alguna manera son conflictos que nacen de la norma fiscal. Nos preguntaban al inicio cuando la formulamos y lo compartimos con el SAT, porque los seis textos del Código Fiscal de la Federación fueron consensados con el SAT antes de presentarlos a la mesa de reforma y nos decían oye, es que la figura tiene visos de constitucionalidad, porque hay un principio de que no se pueden disponer los créditos ni transarlos. La respuesta era muy sencilla, nosotros no estamos transigiendo con créditos fiscales. Eso es antes, eso es durante la propia visita, por ende no hay carga y por ende no hay este tipo de visos de constitucionalidad. Y además, somos un intermediario muy activo. Regularmente en las intermediaciones el tercero escucha las partes, hace de alguna manera o propicia el contexto para su discusión, pero digamos que los mirones son de palo, aquí no somos de palo. Aquí lo que hacemos también como especialistas en materia fiscal es identificar por dónde va la transacción y formarnos un juicio, porque a final de cuentas también cuando se cierra el procedimiento podemos hacer ciertas consideraciones que las platicaré en su momento. Y por último, en este primer capítulo, si hay alguna palabra, adjetivo o atribución, o atributo, perdón, que tiene esta figura, es el término flexibilidad. Esta figura funciona con tan solo seis artículos, y estos seis artículos siempre hemos sostenido que entre menor regulación tenga una figura, mucho mayor será el manejo que se le da al rector del procedimiento. Si nosotros hubiéramos sobre regulado la figura y pensar en cada aspecto para tenerlo normado, la figura se tornaría absolutamente inoperante, y es por eso que la flexibilidad se da en todos los escenarios del acuerdo conclusivo, desde que se establece la procedencia, en el propio trámite del acuerdo, o bien inclusive en la propia conclusión, les adelanto un poco esta flexibilidad, hay acuerdos que se cierran y que el contribuyente de buena fe dice pues tómenme en cuenta un saldo para compensarlo, déjenme pagar imparcialidades. Y ha sido tal la buena fe de la propia autoridad, en específico el SAT, el INST, el Infonavit y las coordinadas que han dicho, adelante, nos conviene llegar antes a un acuerdo que irnos a pelear a un tribunal de donde muchas veces, lo digo con todo el respeto del mundo, pero pueden pasar años y ni siquiera se resuelven el fondo de los propios asuntos. Respecto al… paso pues al… Ah, bueno, y una última cuestión respecto de la flexibilidad, hay algo que nos gusta mucho decirlo a los… discúlpenme el adjetivo, pero a los prodeconianos, a quienes trabajamos en Prodecon, nos gusta mucho decir que los acuerdos conclusivos tienen una gran ventaja, una de muchas ventajas, que es que no existe la preclusión procesal. A diferencia de un procedimiento judicial, aquí si no haces valer cierta acción en tiempo, no pierdes el derecho de hacerlo. Y hemos tenido casos muy exitosos en los cuales el contribuyente primero propone regularizarse por un 30 por ciento y después someter a discusión ciertas partidas, ciertas partidas de IVA, de renta, después la autoridad transige también, hay un punto en que se atora y el contribuyente no se casó ni está escrito en piedra lo que propuso en un principio. El contribuyente puede cambiar la propuesta tantas veces sea necesario para persuadir y transigir con la autoridad. Esta falta o ausencia de preclusión también nos da mucho manejo de la figura. Eso es básicamente o las ideas que pudiera rescatar, también en atención al tiempo de todos ustedes, respecto del capítulo uno. Y me voy al capítulo dos. Aquí se analiza la suspensión del plazo del acuerdo conclusivo. Esta característica opté por darle un capítulo completo porque me parece de la mayor trascendencia. Como Estado mexicano, en una conferencia internacional de la cual hace poco pudimos asistirnos, decía oye, ¿cómo es posible que como país México dejó que se metiera un tercero en un escenario que por años era nada más de la autoridad y del contribuyente? Un tercero que además es autónomo y que no nada más eso, al momento de que interviene suspende los plazos de la visita domiciliaria y de la revisión de gabinete. La gran responsabilidad que tiene PRODECON es manejar con mucha prudencia esta suspensión porque no es cosa menor el ponerle un alto a la autoridad de forma transitoria al momento de que hace, yo creo que una de sus facultades más importantes que son la fiscalización para efecto de los contribuyentes. Entonces, ¿esta suspensión qué es lo que da? Lo que da es una oportunidad también al funcionario fiscal para que si durante el término que lleva a cabo la auditoría no pudo analizar con cuidado las pruebas que el contribuyente aporta, esta suspensión lo que provoca es quitarle, despresurizar al funcionario fiscal para que efectivamente en un terreno de mucha confianza y con la presencia de un tercero que es PRODECON llevar a cabo este análisis con mucha más acuciosidad. Y después les quiero comentar que esta suspensión, y dejar muy claro esto, en la obra se hacen muchos esfuerzos por decir que esta suspensión no la concede PRODECON. La suspensión deriva por Ministerio de Ley y PRODECON es quien opera esa propia figura, por ende tenemos una altísima responsabilidad desde que la dictamos, porque si un contribuyente nos presenta su solicitud de acuerdo, nosotros no nos tardamos más de dos horas en enviar un correo electrónico a la autoridad para decirle, congélate, hay una banderita blanca que se llama acuerdo conclusivo respecto de este contribuyente y vamos sentándonos a platicar. Y por último, también en este capítulo segundo, les quiero comentar un criterio que me parece de la mayor relevancia y eso opera ya de una manera muy práctica. Hay algunas autoridades, obviamente, ante la implementación de la figura, hemos tenido mucha comunicación con coordinadas, con IMSS, con Infonavit y sobre todo con el SAT, para efecto de generar un ambiente de confianza, incluso para interpretar las normas que nos rigen. Hay una jurisprudencia de la segunda sala de la Corte que dice que la suspensión de plazos que opera en el artículo 46a no resulta un obstáculo para que aún, y estando suspendida la visita, pueda la autoridad seguir requiriendo información. ¿Por qué? Dice la Corte. Una cosa es la suspensión de plazos y otra cosa es la suspensión de facultades. Entonces, válidamente, cuando está suspendido, te puedo seguir requiriendo contribuyente. Aquí, dada nuestra naturaleza de almas libres y de organismo no jurisdiccional y sobre todo facilitador del acuerdo, hemos tenido el cuidado de apartarnos de una manera muy, muy, muy cautelosa de este criterio. ¿Por qué? Porque si no, si partimos del hecho de que la autoridad puede seguir requiriendo, pues no habría términos sólidos con base en los cuales las autoridades puedan seguir intercambiando ideas y transigiendo con el contribuyente. Y además añadimos un criterio técnico y creo que es muy sólido, salvo su mejor opinión. Lo que decimos es el 69F, me parece que decreta la propia suspensión de plazos, lo único que hace es referir a la figura que está contenida en el 46A, pero no participa de la naturaleza de los supuestos que contempla el 46A. ¿Qué significa este trabalenguas? Que el 46A dice la suspensión se otorga porque el contribuyente o se escapó sin presentar aviso o cambio de domicilio o no atendió un requerimiento o falleció. Es decir, son actitudes que van a alejarse de la autoridad. Mientras que en el acuerdo conclusivo es todo lo contrario. Es precisamente una suspensión que busca el contribuyente para acercarse a la autoridad y por ende tratar de regularizar su situación fiscal. Es por eso que nos hemos apartado de alguna manera y de manera muy respetuosa lo comento de este criterio de la Corte y nos ha dado resultados. Incluso este criterio ha sido mayormente aceptado por las autoridades y ahorita algunas compulsas que se hacen dentro de los procedimientos de fiscalización durante las visitas domiciliarias son pactadas previas con PRODECON, con anuencia tanto del contribuyente o bien de la autoridad fiscal. Y aquí hago también señal que al legislador, digo legislador porque de alguna manera se aprobó en el Congreso de la Unión, tuvimos ese gusto, digamos que nos faltó algo en la figura que es establecer que esta suspensión también opera en el plazo del 67 del Código Fiscal de la Federación, que es el plazo de caducidad. Lo dejo como una anotación, también está también reflexionado. Y por último, ahora sí para concluir este segundo capítulo, propongo una pregunta que PRODECON no es quien puede dar una respuesta, pero lo reflexiono y la respuesta la pongo en el libro. Últimamente ha habido pronunciamiento por parte de tribunales cada vez más cerrado para que el contribuyente pueda ofrecer las pruebas durante la visita domiciliaria, ya sea en la última acta parcial, el acta final o en los oficios de observaciones. Y los criterios reiterados, hay una jurisprudencia de la segunda sala de la Corte que dice que la litis abierta ya no es tan abierta, jurisprudencia que por cierto votó en contra la ministra Luna, que dice la litis abierta pues ya no es tan abierta. ¿Por qué? Porque si tú no presentas pruebas durante la auditoría y si tampoco las exhibes en el recurso, ya no las puedes exhibir en el juicio. El acuerdo conclusivo está sirviendo como un detonante y un contexto para ofrecer más pruebas que las que el propio contribuyente estuvo posibilidad en el periodo ordinario de la visita. Y les pongo un ejemplo. Llega un contribuyente y ya está a punto de que le liquiden su crédito fiscal. Es decir, la autoridad ya había gastado un año en estar dentro del domicilio, ya se había gastado los seis meses para hacer una liquidación. Quienes saben, ya han estado en el SAT, saben el trabajo que representa auditar y emitir una liquidación. Y como el acuerdo conclusivo puede interponerse hasta antes de que te notifiquen esa resolución, cuando le notificaron el citatorio, llegó el contribuyente y dijo, espérense, hay suspensión, me quiero poner de acuerdo con la autoridad. Bueno, el administrador en cuestión me habló directamente y me dijo, oye Edson, ¿cómo es posible que el trabajo de todo un año, cuando ya hicimos la liquidación tal, y ahorita no me pudo aprobar, ¿por qué en el acuerdo? Sí, el respeto fue absoluto por parte del funcionario y me dijo, si la suspensión la decreta la ley, la tengo que aceptar. A punto de notificar ese crédito y gracias a esta oportunidad que brinde el acuerdo de dar más pruebas que la que el contribuyente no pudo ofrecer, esa liquidación nunca fue notificada y el contribuyente y la autoridad pactaron de tal manera que regularizó la situación fiscal del contribuyente. Era un crédito fiscal importante, la autoridad tuvo la apertura y el contribuyente también el tema de exhibir esas pruebas. Y planteo una pregunta, oye, esas pruebas que exhibió el contribuyente en el acuerdo conclusivo se tienen que considerar parte de las facultades de comprobación para poder llevarlas ahora sí a juicio, esta es una decisión que no toma PRODECON, que seguramente va a acabar en tribunales, pero la opinión de PRODECON es, pues los voy a dejar con la duda para que lo compren. No, no se crean. Paso al capítulo número tres, que refiere a los efectos jurídicos que tiene la suscripción del acuerdo. Un procedimiento de acuerdo conclusivo puede concluir, digamos, con dos opciones. Un acuerdo de cierre, es decir, que no fue posible alcanzar el consenso para superar las diferencias, o bien un acuerdo que puede ser total o parcial de lo que se sometió a este procedimiento medio alterno. ¿Qué pasa cuando se firma el acuerdo? Y aquí retomo la característica que les comenté en el primer capítulo, que es el tema de la adjudicatoriedad. Regularmente, los medios alternativos de solución de controversias, en específico la intermediación, necesitan de un acto posterior a que se llegue a la solución para que este pacto pueda ser ejecutable. El acuerdo conclusivo no lo necesita. A eso le llamamos que es, la figura es adjudicatoria, es decir, que es suficiente por sí misma para que cobre eficacia lo pactado. Oye, ¿y eso por qué? ¿Porque PRODECON lo decreta? No, porque eso dispone la propia ley. Es decir, es tanta la fuerza de este acuerdo que el propio código dice que si se alcanza y se suscribe este documento, los hechos son inmodificables y en su contra no procede el juicio de lesividad. Bendito Dios que ya aparece la prohibición expresa del juicio de lesividad, que la autoridad cuenta con cinco años para interponerla, y esta es la única figura jurídica en nuestro sistema tributario que no procede, que no le da cabida al juicio de lesividad. Es por eso que esta figura y este pacto que se rige bajo las voluntades de las partes otorga una seguridad absoluta, absoluta, insisto, a quien lo suscribe precisamente porque no tuviera efecto el desarrollar un medio alternativo si esa solución pueda ser modificable de alguna forma. Hay una excepción. Oye, contribuyente, si tú te valiste de hechos falsos para suscribir el acuerdo, ahora sí la autoridad puede controvertir y no puede hacer caso a ese acuerdo conclusivo. Y aquí viene un gran tema de discusión. ¿Quién dice que los hechos son falsos? ¿Puede la autoridad por sí ante sí calificarlos de falsos y por ende proceder al juicio de lesividad o bien la autoridad tiene que acudir a la jurisdicción ordinaria para que primero se califiquen de falsos y por ende le quites el carácter de cosa juzgada? También lo reflexiono y también está en la propia obra. Una cosa muy importante. Cuando uno suscribe un acuerdo conclusivo no se genera precedente alguno. Y esto es más o menos como que lo que sucede en Las Vegas se queda en Las Vegas. ¿Qué significa esto? Si un contribuyente quiere desaparecer o quiere superar su diferendo con la autoridad no puede de alguna manera estar atado que a lo que dice dentro de la propia figura después la autoridad puede llegar y decir ah, pero ya en aquel ejercicio que sometimos a acuerdo tú dijiste que esa partida era no deducible. Me voy a ir al siguiente año porque aquí ya agarré una partida. Y tampoco el particular puede voltearse con la autoridad y decirle oye, pero si en un acuerdo conclusivo ya me reconociste como deducible tal partida. ¿Por qué ahora no? Por disposición de ley y el cero en medio alternativo no se genera precedente. Precisamente para darle la voluntad a las partes y la libertad de pactar para que en ese procedimiento se den las garantías de libertad suficientes a efecto de que se pueda firmar este propio acuerdo. Y por último en este capítulo también tenemos o nos reservamos una facultad muy interesante a la Procuraduría que es que si no se alcanza el acuerdo y se emite un acuerdo de cierre emitimos nuestros lineamientos y nos guardamos por ahí una facultad muy interesante que es si las razones por las cuales autoridad no me aceptaste el acuerdo con el contribuyente son vacías no tienen sustancia no son sólidas se entienden más bien a un tema subjetivo de capricho del funcionario ahí sí la Procuraduría deja de hacer intermediario entre las partes y resurge como lo que en esencia es un defensor del contribuyente y podemos cerrar calificando la violación de derechos que en un futuro el contribuyente pues puede servirle esta opinión de PRODECON sí quiero ser muy claro en esto el acuerdo conclusivo no está diseñado para hacer una queja disfrazada ¿qué significa esto? que nosotros hemos sido escrupulosamente cuidadosos para que cuando cerramos un acuerdo y le demos de alguna manera pues discúlpenme la expresión pero un un llegue a la autoridad un golpe a la autoridad diciéndole que violó derechos efectivamente sea un caso lo suficientemente grave como para efecto de cerrar ¿por qué? porque si esta facultad se usa y está en manos de alguien irresponsable cualquier acuerdo conclusivo va a terminar con violación de derechos y lo que vamos a generar es un contexto en el que la autoridad dice pues si de todas maneras diciéndote que sí o diciéndote que no me estás recomendando pues ya disincentivas la propia figura y ahí la responsabilidad que tenemos paso al capítulo número 4 de forma muy breve lo comento y aquí se analiza la figura de la corrección fiscal yo soy un convencido de que la figura de la corrección fiscal como está regulada no le alcanza al contribuyente para dotarle de seguridad jurídica absoluta voy a sostener algo y lo sostengo en el libro que es muy peligroso pero que ahí está y les voy a mencionar una tesis que hace un mes reitera mi hipótesis si un contribuyente soporta una visita y se autocorrige fuera de acuerdo conclusivo la autoridad puede válidamente y por interpretación también de la corte volverle a revisar el mismo ejercicio y las mismas contribuciones me parece escalofriante en el libro se explica por qué hay una jurisprudencia de la corte en la cual también la ministra Luna votó en contra porque no estaba de acuerdo coincidiendo con los derechos de los contribuyentes protegiendo los derechos de los contribuyentes en el cual el ministro Valls dice oye lo que estamos resolviendo es muy peligroso porque al analizar el último párrafo del 46 del código que significa la necesidad de hechos de hechos de hechos nuevos perdón o desconocidos para volver a revisar las mismas contribuciones en los mismos periodos nosotros estamos diciendo que es constitucional dado que la garantía que se deja salvaguardada es la inviolabilidad del domicilio pero el tema es que nunca se abordó por parte del proyectista de que había una garantía todavía para mi juicio superior que era el principio de seguridad jurídica que era la garantía de seguridad jurídica y el ministro alza en paz descanse formula un voto y dice me aparto de la conclusión también con el voto insisto de la ministra Luna diciendo que si nosotros no le damos garantía al contribuyente para que no lo vuelvan a revisar una, dos, tres o cuatro veces por los mismos conceptos y el mismo ejercicio no estamos atendiendo a esa seguridad jurídica y se dejó como hipótesis en el libro y acaba de salir una tesis del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa que dice que si un contribuyente está siendo revisado y se autocorrige como en ese caso no existió una resolución determinante no se cumple con la condición para que la autoridad pueda en base a hechos nuevos volverlo a revisar dicho de otra manera un contribuyente que está localizado que está fiscalizado que regulariza su situación fiscal según el tribunal una sala regional del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa dice que a final de cuentas la autoridad puede a discreción volverlo a revisar las veces que él quiera ¿qué pasa con el acuerdo conclusivo? esto se acaba la seguridad jurídica que se alcanza en el acuerdo conclusivo es precisamente esa de que los hechos son incontrovertibles y por ende la corrección fiscal a través del vehículo del acuerdo conclusivo se potencia y se vuelve en una regularización pactada corrigiéndote a través del conclusivo la autoridad no puede volverte a revisar los mismos hechos y las mismas contribuciones por último en el capítulo número 5 se explican 16 casos prácticos en los cuales para finalizar y en un minuto les comento uno un contribuyente que está siendo fiscalizado y que le revisan normas oficiales mexicanas se regulariza y dice el contribuyente oye ¿pero qué dijiste que tenía de beneficio económico el acuerdo conclusivo la condonación de multas ¿verdad? sí oye y me dijiste también que no genera precedente ¿verdad? sí oye ¿qué pasa si acepto el acuerdo conclusivo y la omisión pues te van a condonar las multas y cuál es la consecuencia la única consecuencia que tiene el no atender una NOM es una multa por ende aún perdiendo reconociendo esta omisión el contribuyente gana por el efecto económico es donde se da de alguna manera las bondades del conclusivo esperando no haberme pasado mucho el tiempo yo les agradezco muchísimo su atención muchas gracias gracias a Edson Uribe por su brillante precisa y muy clara explicación y ahora ruego a la señora ministra Margarita Luna Ramos que nos dé su comentario muy buenas noches a todos y a todas primero que nada quiero agradecer de manera muy puntual a Edson Uribe Guerrero por la invitación a comentar sobre este libro que en lo personal me parece un material excepcional con una figura muy novedosa que él mismo nos acaba de cargar de explicarnos sus bondades su naturaleza jurídica su procedimiento y que desde luego creo que ya está causando pues grandes arreglos podríamos decir dentro de los procedimientos fiscales que evitan el llegar a un procedimiento jurisdiccional y que yo creo que en estos momentos en los que tenemos una gran cantidad de juicios presentados precisamente en contra de actos de autoridades fiscales esto viene de alguna manera a ser un paliativo para que sin llegar a un procedimiento jurisdiccional los asuntos puedan llegar a feliz término ¿por qué? porque quedan contentos ambos tanto la autoridad como el particular bueno eso creo porque si no no se firma el acuerdo conclusivo yo creo que hace bueno primero que nada agradecerle agradecerle permitirme compartir con él estos minutos y sobre todo platicar de esto que es prácticamente pues su creación casi casi como un hijo intelectual gracias gracias por permitirme compartir contigo estos momentos y desde luego el honor de compartir esta mesa con tan distinguidas personalidades sobre todo del mundo fiscal que no es mi caso en la materia administrativa la especialidad es muy amplia pero también corresponde de alguna forma nuestro conocimiento en la materia fiscal es un honor para mí de veras compartir esta mesa con Diana con el director del SATI desde luego con el licenciado Serrano Antón muchísimas gracias a todos ustedes también por su presencia yo quisiera hacer unos breves comentarios desde luego no explicando cómo funciona esta figura que ya de manera muy clara muy precisa y además quién mejor que el padre de la criatura nos explique cómo funciona la criatura y esto ya lo hizo ya lo hizo nuestro autor y déjenme decirles que esta es una forma de presentación del libro que cambia un poco el concepto que normalmente se maneja y que en lo personal me parece muy correcta por qué razón yo creo que explique el libro primero antes de los comentarios quien lo hizo para mí es de suma importancia porque nos está llevando a los puntos neurálgicos a las partes básicas y sobre todo a aquello que dio lugar y razón de ser a un libro y las conclusiones y por qué este libro se hace entonces por principio de cuentas Diana pues estás innovando como siempre en una presentación que la haces ágil rápida y sobre todo muy amena porque así fue la presentación tanto de Aristóteles como de Edson yo quisiera hacer un comentario no tanto referido a esta parte porque les digo no tengo ni la autoridad ni el conocimiento esto se oyó mejor en boca de su autor yo lo único que quisiera decir se trata de un medio alternativo de solución de controversias hace muchísimos años ni siquiera hubiéramos pensado que pudiera darse en una materia en la que está involucrada una autoridad ¿por qué razón? los medios alternativos de solución de controversias normalmente se evadaban en procedimientos de carácter privado de carácter civil en muchos casos o aquellos en donde se involucraba algún acuerdo de voluntades entre particulares no se pensaba que esto pudiera darse entre un particular y una autoridad entonces para mí por principio de cuentas esta es una situación que rompe con muchos esquemas y con muchas situaciones que en materia de medios alternativos de solución de controversias veníamos experimentando esto me parece a mí un procedimiento muy adecuado Diana utilizó una palabra que me parece muy correcta es un procedimiento mexicanizado dice ¿por qué mexicanizado? porque lo adaptamos a nuestras necesidades lo adaptamos a nuestras leyes y esta es la forma que ha resultado un producto que puede ser aplicable a nuestro sistema jurídico yo creo que eso también es otra situación muy importante a veces somos muy dados a copiar de otros sistemas jurídicos ciertas figuras que en algún momento en ese sistema resultan ser impactantes y resultan en ocasiones ser pues muy atractivas pero ¿por qué? porque están insertas y están inmersas en un sistema jurídico totalmente diferente al nuestro pero de repente queremos traerlas y queremos insertarlas en el nuestro porque allá dio resultado cuando no nos percatamos que nuestro sistema es totalmente distinto y podría ponerles muchos ejemplos de eso pero creo que no es el caso pero bueno esta figura que sí de alguna manera está tratando de adecuarse a un sistema jurídico en el que no se había pensado que podía darse un acuerdo conclusivo como un medio alternativo de solución de controversias donde interviene una autoridad y bueno aquí hay una situación que a mí en lo personal me llama muchísimo la atención si nosotros hablamos de medios alternativos de solución de controversias y en el libro se explica de manera muy clara que esto es inimpugnable lo cual es totalmente cierto y correcto y aquí digo aguas porque ahorita en el artículo quinto de la nueva ley de amparo acuérdense que hay un artículo que dice que determinados actos particulares eventualmente pueden ser inimpugnables en juicio de amparo si se dan ciertas características una es que esté dado en ley aquí está dado en ley otra es que de alguna manera este acto tenga las características de un acto de autoridad y yo creo que ahí está su defensa pero bueno eventualmente pueden existir otro tipo de criterios yo creo que ahí está su defensa principal realmente reviste las características de un acto de autoridad yo creo que no y por qué razones podríamos decir que no estamos en esa situación no estamos en esa situación tan sencillo como esto porque se trata de un convenio se está tratando de un convenio se está tratando de una figura que sale emanada de la voluntad y justamente como se expresó por Edson en ese principio de flexibilidad que se le otorga precisamente para que se pueda llegar al acuerdo conclusivo de la manera que se considere más idónea al caso concreto no para normar un criterio no para establecer una jurisprudencia no para determinar un precedente que se pueda aplicar a otro tipo de casos de ninguna manera es para solucionar el caso concreto y tomando en consideración la autonomía de la voluntad que surge en ese momento del particular y de la autoridad y otra cosa importante cuál autoridad que también ese es otro problema que tiene mucho que ver para efectos de que si algún día les dicen que esto es acto o no de autoridad si nosotros pensáramos de la autoridad fiscal sí, sí la autoridad fiscal pero cuál la que llegó a visitar la que llegó a hacer la visita la que está haciendo la revisión de gabinete la que está controlando de alguna manera la revisión electrónica no de la determinadora de el crédito fiscal la que tiene facultades para determinar el crédito fiscal entonces aquí se da en realidad una relación muy especial entre el particular y quien tendría la facultad de determinar el crédito fiscal con una variante más importante todavía esta autoridad que es la facultada para emitir el crédito fiscal resulta que es la que no lo va a emitir porque si lo emitiera entonces ya no estamos en posibilidades de llegar a un acuerdo conclusivo la idea fundamental es precisamente que no lleguemos a ese momento y que este se dicte antes de que se determine el crédito fiscal porque si no estamos en un estadio diferente y entonces podemos entrar en problemas muy serios de actos de autoridad que evidentemente escapan a toda posibilidad de ser un medio alternativo de solución de controversias entonces esto es para mí lo esencial para poder determinar estamos en presencia de un acto no de autoridad pues no de particulares porque a don Aristóteles aunque esté haciendo un acuerdo conclusivo pues no dejará de ser el director del SAT nunca pero si de alguna manera no está realizando la determinación del crédito fiscal entonces aquí no podemos establecer esto como un acto de autoridad y menos que pueda ser impugnable a través del juicio de amparo ¿qué me preocupa? ¿qué me preocupa de esta explicación? me preocupa la parte en la que se dice que el acuerdo que no es homologable que el acuerdo es auto ¿cómo lo denomina? autocompositivo nada más porque ellos determinan que lo quieren pero adjudicatorio adjudicativo algo así ese calificativo le da esto es lo que me preocupa y que en un momento dado pudiera llegarse en juicio de amparo a darle una connotación distinta voy a ponerles algún ejemplo si nosotros estamos en presencia de un arbitraje que también es un medio alternativo de solución de controversias y que también es un medio alternativo que surge de la autonomía de la voluntad y que para mí siempre ha sido un acto de particulares un contrato evidentemente jamás podría pensar pero ni por equivocación que el auto arbitral emitido en un arbitraje de esta naturaleza en un arbitraje que emana de la voluntad de los de los particulares pudiera calificarse como un acto de autoridad ¿por qué? porque es precisamente eso un contrato un contrato que se celebra entre particulares en el momento en que el auto arbitral no se ejecuta por sí mismo per se no es ejecutable ¿qué es lo que tenemos que hacer para lograr su cumplimiento? por lo mismo que en cualquier contrato llevarlo a la autoridad jurisdiccional para que sea la autoridad jurisdiccional la que nos haga en todo caso ejecutable ese laudo pero no es privativo de los laudos es de cualquier contrato que se celebra entre particulares un arrendamiento una compraventa si de alguna manera no se está cumpliendo pues vamos y demandamos su cumplimiento y eso se hace ejecutable en el momento en que ganamos el juicio proporción guardada esto sucede también en los laudos arbitrales pero aquí la diferencia que existe entre el arbitraje obligatorio y el arbitraje voluntario es precisamente esa esa que no son ejecutables ¿cuál es el arbitraje obligatorio? el arbitraje obligatorio es el que se da ante las juntas de conciliación arbitraje ¿por qué razón? porque sabemos que en nuestro sistema jurídico los problemas que se nos presentan entre un patrón y un trabajador no tenemos otra vía para impugnarlas jurisdiccionalmente hablando que no sea a través de las juntas correspondientes ¿y qué es lo que sucede? bueno que las juntas de conciliación arbitraje tripartitas en su composición resuelven este tipo de conflictos pero no lo resuelven porque el trabajador o el patrón lo decidan libremente porque el trabajador o el patrón hagan uso de su autonomía de la voluntad para acudir a la junta de conciliación y dirimir su controversia lo hacen porque ese es el medio jurisdiccional para hacerlo y no solamente porque es el medio jurisdiccional si dicen yo no quiero que las juntas me juzguen no le tengo confianza no es cierto pero estoy hablando al absurdo no les tengo confianza a las juntas ¿qué voy a hacer? pues demandarlos en la vía ordinaria pues me van a desechar mi demanda y me van a decir no papacito aquí no es la tienda este resulta que te equivocaste y tenías que haber ido a la vía este laboral entonces ¿qué quiere decir? esa es la vía establecida jurisdiccionalmente pero no sólo eso no sólo eso sino que el laudo aún cuando se emite por tres personas que se integran por parte del capital del trabajo y de la autoridad es un laudo ejecutivo per se es un laudo que en el momento en que adquiere firmeza en el momento en que está declarado ejecutoriado ese laudo va a ser ejecutable y si no pago pues me van a embargar y va a suceder todo lo que ustedes ya saben entonces ¿qué es lo que sucede? el laudo per se es ejecutable esta es la diferencia que yo encuentro con los acuerdos de conclusión si el acuerdo de conclusión no fuera ejecutable por sí mismo yo no le veo riesgo alguno de impugnación como un acto de esta naturaleza ¿por qué razón? porque su equivalencia volvemos a ver lo mismo equivale a un contrato a un contrato que si yo quiero hacerlo valer que si yo lo quiero ejecutar pues se lo tengo que pedir a la autoridad competente a que lo haga pero si el contrato que yo realicemos tu propio con la pura autoridad y llegamos al acuerdo en el que quedamos perfectamente contentos y tranquilos con el acuerdo que logramos pero que no necesito que la autoridad me le homologue para que sea ejecutable porque es ejecutable por sí mismo aguas ahí hay un acto que no está en las mismas circunstancias de un acto en particular y esto es preocupante este entonces digo eso lo planteo como duda lo planteo como una situación que si puede llegar a dar una gran discusión porque porque siendo medio alternativo de solución de controversias viniendo de particulares y como lo dice muy bien el libro siendo inimpugnable porque está emanando justamente de la autonomía de la voluntad en el momento en que adquiere ejecutabilidad por sí mismo pierde su característica de acto en particular entonces aquí lo planteo como duda esa es una situación otra de las situaciones que quería mencionar es la relacionada con las pruebas que de alguna manera pudieran adquirirse durante este procedimiento que se está llevando y si después estas pruebas porque si no se da el acuerdo o porque dándose no lo sé creo que más cuando no se da que cuando sí se da pudiera ser motivo de análisis en otro tipo de procedimiento administrativo o jurisdiccional y cuál va a ser la forma de presentar estas pruebas a propósito de la tesis de litis abierta si es una tesis que en realidad yo sí voté en contra muy convencida de esa situación evidentemente porque creo que si la idea de la litis abierta es que se puedan hacer valer ante la autoridad jurisdiccional aquello que no hice valer argumentativamente ante la autoridad administrativa y no puedo probar pues entonces ¿para qué quiero hacer valer nuevos argumentos? si no los puedo probar pues eso y nada es lo mismo no es litis abierta simplemente es atole con el dedo y no puedo probar absolutamente nada no me sirve de nada pero bueno la tesis así quedó y finalmente estos escarceos académicos a mí me encantan porque nos sirven de un desagogo padrísimo una buena catarsis entonces ahí yo muy convencida y hasta la fecha sigo sigo estando muy muy convencida pero ¿qué sucede? en el momento en que estamos llevando a cabo un acuerdo de esta naturaleza y para llegar a la conclusión que nosotros estamos buscando y que logramos convencer o no convencer a la autoridad ofrecemos estas pruebas yo creo que aquí tenemos que distinguir dos cosas muy importantes una prueba es la que yo ofrezco durante el procedimiento de visita o durante el procedimiento de revisión de gabinete o de revisión electrónica que la estoy dando dentro de un procedimiento administrativo que esté establecido en la ley de esa manera y otra muy diferente es la prueba que estoy ofreciendo para efectos de acreditar los hechos que pretendo para el acuerdo conclusivo yo creo que son dos cosas totalmente distintas ahora eventualmente puede probar esa prueba del acuerdo conclusivo al procedimiento administrativo o al procedimiento jurisdiccional yo diría sí ¿por qué no? simple y sencillamente que su ofrecimiento tiene que ser de otra manera ¿por qué razón? porque no está formando parte de un procedimiento que está suspendido recordemos el procedimiento de revisión o la visita está suspendida y en ese momento yo no puedo decir que la prueba ofrecida dentro del acuerdo conclusorio va a servirme para acreditar si no se llevó a cabo lo que pretendo dentro de la revisión de gabinete o dentro de la visita sí la puedo ofrecer pero la puedo ofrecer diciendo en este acto de particulares que intentamos y no llegó a feliz término o en este acto de particulares que tú y yo llevamos resulta que logré acreditarte esto y que validez tiene la misma que tiene un contrato o un acto de particulares que tengo en cualquier otro procedimiento y de esa manera es como la puedo presentar entonces a mí no me parece que existiera de ninguna forma la rivalidad de si la puedo o no ofrecer claro que la puedo ofrecer y si eso en un momento dado satisface la posibilidad de probar una pretensión estoy en todo mi derecho de ofrecerla nada más que no puedo decir como obra y ahora me la juzgas en este no, no, no son procedimientos distintos en este procedimiento lo ofrecí sirvió o no sirvió es lo de menos pero si ahora pretendo que esta prueba forme parte del procedimiento administrativo jurisdiccional pues te lo ofrezco como lo que es parte de un procedimiento distinto y sobre esa base pues ya se le dará el valor que corresponda el valor que corresponda creo que todavía falta la participación hay muchas cosas que comentar pero yo lo que único que diría es a mí me parece que es un procedimiento novedoso que es un procedimiento práctico que es un procedimiento que nos lleva a la conclusión de algo que pudiera durar muchísimo tiempo hay un adagio popular que dice por ahí más vale un buen arreglo que un mal pleito esto yo no lo tomaría tanto así yo creo que sería un poco el decir no, no, no no es que se llega a un buen arreglo o que nos evitemos un bueno o mal pleito yo creo que la idea fundamental de un procedimiento en esta naturaleza novedoso pensado traído a nuestro sistema jurídico sobre todo tomando en consideración nuestra nuestra legislación y cómo opera esta sería hacer de un procedimiento breve preciso conciso y algún amigo por ahí decía macizo pero de alguna forma que nos evita el llegar a un procedimiento mucho más largo no están peleados los procedimientos jurisdiccionales ni administrativos con los medios alternativos de solución de controversias yo creo que son dos procedimientos que concomitantemente han existido durante toda la historia de la humanidad y los dos coexisten y los dos tienen sus propias características que esto es mucho más rápido es totalmente cierto y yo creo que quien se inclina por ello quiere decir que está logrando una decisión con mucha mayor anticipación de lo que pudiera obtener en un procedimiento jurisdiccional y además con algo que sabe que de antemano se logre o no tiene un beneficio que eso es para mí lo más importante entonces a mí me parece que sí merece tanto Diana como la procuradora de la defensa del contribuyente que a mí me consta desde que esto estaba en el horno ante la reforma constitucional correspondiente como ella litigó este asunto convencida desde un principio de las bondades de una institución de esta naturaleza y bueno creo yo que nunca pudo haberse pensado en mejor persona para dirigir una institución de esta naturaleza que quien la conoce quien la creó pero sobre todo que sus orígenes son siempre a partir de un estudio de la materia fiscal a partir de su estancia en el tribunal fiscal como secretaria proyectista desde entonces es la PRODECON creo yo una institución que se ha ganado a pulso en el día a día el respeto de los contribuyentes el respeto de la autoridad y por supuesto el respeto de la autoridad jurisdiccional y en este contexto todavía a mí me parece más loable que permita que dé la posibilidad que auspicie que en esta noble institución además se haga la investigación y la creación de figuras como la que ahora están presentando en la que Edson nos presenta un volumen muy bien escrito muy bien hecho muy ameno así como lo platica así se lee así se lee eso me encanta porque yo creo que un libro que te engancha es justamente un libro que empiezas a leerlo y no quieres dejar de hacerlo el libro que lo lees y dices mañana otro hojita ya resultó que no era lo que esperábamos este libro tiene todo lo contrario pero para mí el principal mérito no solamente es la amenidad no solamente es la investigación seria responsable sino la unión de teoría y práctica para mí eso es lo más importante escribimos en ocasiones y teorizamos teorizamos mucho y en el momento en que queremos aplicarlo aterrizarlo a la realidad nos encontramos con algunos frentazos aquí se está partiendo desde un principio de la aplicación práctica en la vida cotidiana en la preparación que ustedes hacen como institución para la posibilidad de llegar a estos acuerdos conclusivos por esta razón mi felicitación mi agradecimiento por compartirme este momento tan bonito tan significativo Diana mi felicitación por el maravilloso papel que has hecho siempre en esta procuraduría y a ustedes muchísimas gracias por su atención muchas gracias mil gracias Margarita por la cátedra que nos has dado con tus comentarios nos dejas importantes temas de reflexión que vamos a abordar y has estado como siempre brillante y especialmente generosa con nosotros muchas gracias y a continuación cedo el uso de la palabra a nuestro querido amigo el doctor Fernando Serrano por favor Fernando muchas gracias muchas gracias muchas gracias Diana la verdad es que no sé por dónde empezar porque el tema es de tanto interés que no sé si empezar por el final o por el principio o empezar por el agradecimiento que creo que es lo que debería agradezco a la procuradora a PRODECON a Diana en particular su amable invitación junto con la Desson que hizo posible que hoy esté aquí haciendo pues algo que a todo el mundo le debe gustar que le invite presentar un libro tengo que decir que es un placer y un honor estar hoy aquí en presencia del administrador de la ministra y naturalmente del poder PRODECON estoy feliz estoy feliz porque me recuerdan muchas cosas desde mi experiencia pasada cosa que yo nunca llegué a conseguir desde mi experiencia como defensor del contribuyente tener sentados en una mesa al poder judicial a la administración tributaria y al defensor del contribuyente no lo conseguí nunca la administración tributaria siempre recuerdo que desde un primer momento colaboró enormemente pero yo creo que no tanto como lo hace Aristóteles leo el libro al que invito a que lo compren porque merece la pena y entonces yo nunca recibí una propuesta por parte de la administración tributaria a la que pertenecía yo me acuerdo la frase que en una ocasión me dijo el administrador el director de la administración tributaria me dijo el defensor del contribuyente es bueno por su propia existencia hace un efecto disuasorio y en aquel momento pensé que estaba en la guerra cosa que en algún momento era prácticamente la figura del defensor del contribuyente siempre ha sido mal entendida por lo menos en mi país porque o el defensor del contribuyente estaba entregado a la administración tributaria con lo cual no servía para mucho y si eras independiente te cortaban las alas había ciertamente una dialéctica porque un buen contribuyente sería como PRODECON autónomo independiente con medios y respetado es verdad que el respeto se obtiene con el tiempo y con la labor que uno realiza vaya por tanto mi felicitación a Diana porque en los pocos años que lleva al frente de esta institución pues ha conseguido muchos logros que estemos hablando de PRODECON uno dos que sea recibido por parte de la ciudadanía como un elemento útil que además promueva la investigación y que el poder judicial y la administración tributaria se deshagan de ologios esto es que PRODECON existe y PRODECON funciona y claro aquí venimos a hablar del libro de Edson esto es lo más importante el libro está muy bien escrito como ha dicho la ministra se lee fácil está bien estructurado tiene teoría tiene práctica lo tiene muy claro lo que quiere me alegra que tenga además el apoyo de la administración tributaria porque lo repite varias veces a lo largo del libro incorpora todos los anexos habidos y por haber de la discusión en el senado en el congreso la verdad es que es una obra completa es decir aquel que quiera saber que es un acuerdo conclusivo como funciona pues naturalmente tiene que comprar el libro de Edson yo voy a hacer una pequeña maldad yo he traído yo he traído una fotocopia del libro pero es decir no he pagado mis impuestos pero viene con su canutillo y demás pero sabía lo que hacía porque yo traía aquí el libro digo como en el panel donde voy a estar es todo muy práctico pues tengo a la administración tributaria está Prodecon y está el contribuyente entonces hagamos un acuerdo conclusivo bueno bromas aparte tengo que felicitar a Edson porque de verdad que la obra merece la pena es un logro tengo que felicitar también a Prodecon como no podía ser de manera por obtener este medio medio que todos hemos querido y pocos lo han conseguido y Edson vaya éxito es un éxito porque auguro que vas a vender muchos libros y es un éxito con citar tanto público y de tanta calidad y donde está representado pues prácticamente todos los sectores del mundo jurídico fiscal de México yo traía aquí algunas ideas un poco desordenadas esto hay que decirlo y voy a partir un poco de lo que ha sido mi experiencia voy a comparar un poco con lo que ha ocurrido en España voy después a hablar de los pros y los contras que puede tener una figura de este tipo y voy a terminar pues con alguna alusión al contexto internacional en el que vivimos y donde podemos enmarcar esto de los acuerdos conclusivos entonces bueno pues en primer lugar en relación con mi experiencia hace como tres o cuatro años se comienza a pensar en una reforma de la ley general tributaria en España aquí hay personas que la conocen bien el ministerio de hacienda organiza constituye una pequeña comisión en la que me incluyen para hablar precisamente de esto para hablar de qué manera se podían obtener acuerdos dentro de un procedimiento de inspección en España en España tenemos varios instrumentos que son pseudo componedores son pseudo mecanismos de resolución de conflictos pero bueno en ese momento lo que se quería es introducir algún elemento de acuerdo dentro de ese procedimiento inspector entonces la primera reunión llevamos a cabo un calendario la segunda reunión identificamos una serie de aspectos que se deberían tratar en la tercera reunión empezamos a hablar de los principios legales que se deberían analizar al hilo de la introducción del acuerdo entre el contribuyente y la administración tributaria en el procedimiento inspector y ya no hubo más reuniones se decidió que no debería seguirse con ese asunto con ese supuesto y entonces bueno pues nos quedamos un poco con lo que tenemos entonces ¿qué tenemos en España y de qué manera es comparable a la situación en México? Dentro del procedimiento inspector tenemos unas actas que es digamos la constancia de unos hechos que se han producido que dan lugar a una liquidación que puede ser firmada con acuerdo es el artículo 155 de la ley general tributaria se llama así actas con acuerdo pero lo que subyace la filosofía que subyace en ese acta con acuerdo es yo creo que se ha ido descafeinando por fortuna entonces abrimos un pequeño paréntesis y contamos qué es lo que ocurre en la práctica en un procedimiento de inspector en España una vez que ha sido citado te ha llegado la notificación de la inspección de Hacienda uno se acerca a las oficinas al lugar donde le hayan indicado a una hora en un día puede cambiar el día es decir puede llamar por teléfono mira no me viene bien por lo que sea y te cambian el día puedes ir otro es decir hay cierta flexibilidad normalmente te atienden de manera amable pero la cosa a partir de la primera o la segunda reunión pues puede tener dos derroteros puede ir por dos lados o bien la inspección deviene conflictiva o la inspección pues más o menos va en unos términos amistosos donde más o menos se van acordando hechos y se van acordando calificaciones es decir vamos a abstraernos por un momento del mundo legal y nos vamos a poner en el mundo práctico en muchas ocasiones el inspector acuerda sin un marco legal con el contribuyente situaciones hechos no hay un marco legal es cierto se acuerda sí somos humanos todos hablamos hay a veces que naturalmente la posibilidad de llegar a un acuerdo fuera del marco legal es decir hablando es muy difícil bien por el propio asesor del contribuyente o por el propio contribuyente o bien por el inspector que a uno le ha tocado o su inspector en su caso donde no hay prácticamente cabida a la negociación pero yo quiero dejar bien claro es un tema que he trabajado y que me ha interesado mucho que somos humanos los humanos hablan los humanos se tratan y que en muchas ocasiones se producen acuerdos sin necesidad de un marco legal y esto se produce en muchas ocasiones ese diálogo esa conciliación meterla en un pack de procedimiento a veces obstaculiza recuerdo ahora mismo la anécdota de un inspector tributario de Hacienda de mi país colega amigo que me cuenta muchas veces pues a los acuerdos a los que se llega con los contribuyentes esos acuerdos en muchas ocasiones se plasman en esas actas con acuerdo y en otras veces no se plasman en actas con acuerdo sino sencillamente se va a un acta que termine en una liquidación de acuerdo con los hechos a los que hemos llegado a un acuerdo pero cuando se va al inspector jefe que es el trámite del acta con acuerdo el inspector jefe normalmente dice está seguro es legal si tiramos para adelante pero otras veces el inspector jefe no suele estar de acuerdo con lo que el inspector que ha llevado a cabo esa auditoría o esa inspección ha llegado a la conclusión y ahí es donde empiezan los problemas y también es donde empiezan los problemas todo lo que es la transparencia fiscal la transparencia que es una forma de responsabilidad de los propios administradores el artículo 103 de la constitución española dice que la administración debe servir con objetividad a los intereses generales con eficiencia con eficacia pero lo que dice es que tiene que servir con objetividad a los intereses generales esa suerte un poco de negociación chalaneo que se produce entre el inspector y el contribuyente existe como os decía anteriormente porque somos humanos porque eso se produce es así el acta con acuerdo en el momento en que lo quieren encasillar es donde surgen problemas por lo que a mi respecta y la información que yo tengo es que las actas con acuerdo prácticamente no tuvieron ningún tipo de influencia e importancia en los primeros años de la ley general tributaria es decir desde el 2003 hasta prácticamente el 2013 me atrevería a decir pero ha sido posteriormente al hilo precisamente de esos acuerdos informales a los que se llega ante el contribuyente y ese inspector donde han empezado a encontrar su cabida es decir bueno tiene su recorrido tenemos otros instrumentos de vamos a llamarlo que si de proactividad para evitar el conflicto en la normativa española los tenemos funcionan de aquella manera pero los tenemos las consultas tributarias es una fórmula también de conciliación bueno uno establece una pregunta antes de la realización del hecho imponible de cómo va a ser sometido a tributación el mismo se negocia es decir el contribuyente mediano o grande tiene acceso a los funcionarios que van a resolver esas consultas tributarias y hablan y explican cuál es la situación para la que piden una consulta tributaria para mí eso es una manera de evitar un conflicto a veces sí a veces no es decir puedes evitar un conflicto en el sentido de decir bueno si voy por esta vía me van a calificar los hechos de esta manera me lo van a someter a tributación luego no me interesa esa solución bueno pues tendré que utilizar otra solución pero ya es una vía que lo que te produce es una cierta proactividad para evitar el conflicto es decir no te metas si lo que te están diciendo es una solución que no te interesa y después tendríamos los acuerdos previos de valoración que cada vez son más utilizados en el ámbito sobre todo de los precios de transferencia y de la fiscalidad internacional ¿dónde encajo pues todas estas figuras del defensor del contribuyente la conciliación mediación en el ámbito tributario? pues sobre todo en tres o cuatro ideas que van relacionadas con la transparencia fiscal a la que ya me he referido anteriormente uno dos educación tributaria fundamental cada vez más de moda nosotros hemos tenido ocasión de intercambiar algunas ideas con Diana en su momento bueno pues era una experiencia un poco micro pero impulsábamos un concurso de dibujos entre los escolares de tal manera que tenían que explicar en un dibujo para qué servían no sus impuestos sino los de sus padres bueno entonces había la verdad es que era curioso ¿no? porque de alguna manera subyacía cuál era la filosofía de la familia en el pago de los tributos ¿no? ¿por qué? pues porque el niño influenciado probablemente por lo que su padre pensaba de los tributos de los impuestos plasmaba en el dibujo cosas absolutamente increíbles ¿no? pues uno aquel más solidario lo plasmaba como una hucha el impuesto el impuesto entraba en la hucha y por lo tanto servía para pagar los servicios públicos y había otros que te pintaban un jugador de fútbol ¿no? entonces estaba un poco equivocado ¿no? es decir los impuestos pues no era para pagar a Cristiano Ronaldo sino que era para otra cosa ¿no? pero bueno eso de alguna manera subyacía la filosofía insisto del pago de tributos en casa por eso es fundamental un poco el fomento de la cultura y de la educación tributaria que se puede realizar de muchas maneras pues contaba esa experiencia micro que nosotros pusimos en marcha pero hay otras es decir tenemos todo lo que es el cumplimiento cooperativo o el enhanced cooperation que ha tenido tanta proyección en el ámbito de la OCD México es país miembro de la OCD y que por tanto ha impulsado enormemente es decir hay que pagar tributos no porque me lo imponga Aristóteles porque no me los impone Aristóteles sino sencillamente porque es la ley que todos nos hemos dado y es así es decir son los servicios públicos son los gastos públicos que hay que sostener y que hay que pagarlos es decir no hay que darle probablemente mayores explicaciones ni mayores vueltas es el pago de impuestos es un deber que como ciudadano tenemos lo que pasa es que claro esta perspectiva vamos a llamarla así del buenismo fiscal no es la que está más extendida en nuestros países es decir hay mucha evasión hay mucho fraude si el vecino de fraude resulta que prácticamente es un héroe por lo tanto queremos emular esa actividad de no pagar impuestos pero como bien decía el Tribunal Constitucional en español en una famosa sentencia todo aquello que tu vecino deja de pagar lo vas a tener que pagar tú es decir la luz de la calle hay que pagarle exactamente igual por lo tanto yo creo que este fomento de la cultura tributaria de la educación del cumplimiento voluntario el cumplimiento voluntario además ese fomento incluso llevado a sus máximos extremos es decir en cuanto que haya medidas en el propio código fiscal de la federación que fomente el pago de tributos en su debido momento pero también hay que digamos tener en cuenta que hay gente que no puede pagar esos impuestos bueno pues propongamos algún tipo de medidas para un fraccionamiento del pago sin intereses a lo largo del año en épocas de crisis pues es normal que los estados los gobiernos las administraciones tributarias que nos hemos dado a nosotros mismos y que nos sirven para los propios intereses puedan de alguna manera modular el cumplimiento del pago bueno pues defensor del contribuyente pues a mí me parece que es una buena práctica en todo esto es una visión distinta es una visión amable yo estoy seguro porque le he oído a Aristóteles hace un momento lo que piensa el defensor del contribuyente pues que es bien visto y que seguro que hay un intercambio fluido de ideas y que en muchas ocasiones quien está aplicando la norma no lo ve porque no tiene un contacto directo con el contribuyente yo siempre he dicho lo mismo el funcionario empieza a trabajar en un departamento empieza a trabajar empieza a hacer siempre lo mismo y es muy difícil que su práctica cambie ¿cómo cambia su práctica? probablemente a través del estímulo de un tercero amigo que le dice estás equivocado yo creo que hay que ir cambiando yo creo que se puede hacer de una manera distinta ¿no? porque somos las personas somos animales que tropezamos dos veces en la misma piedra o tres o cuatro entonces es importante que a uno se le haga ver y decir oye mira puedes saltar la piedra no va a pasar nada no te vas a caer no te vas a hacer una herida esto parece muy obvio pero lamentablemente es así es decir el funcionario de Aristóteles lo único que quiere es cumplir con su objetivo no le expliques que ha cambiado a través de la miscelánea hace quince días y que ya no puede hacer eso tendrá que ser seguramente a través de una formación o de un compañero que le diga Juanito así ya no hemos perdido no sé cuántos expedientes hemos perdido no sé cuántos casos y es hora de cambiar la práctica bueno pues eso es lo que tenemos que ver bueno a mí los acuerdos conclusivos la verdad es que me gustaría tenerlos en España Edson o sea yo lo que me llevo de aquí aparte de amigos y de un buen rato y de pasármelo bien es una experiencia que contar a mi administración tributaria para ver si hay algo que podamos utilizar de esto abro un pequeño paréntesis a veces en la administración tributaria se produce alguna esquizofrenia las esquizofrenias vienen porque la cabeza pensante quiere ir por un lado pero el cuerpo va por otro es decir no sé si aquí puede ocurrir lo mismo tenemos los acuerdos conclusivos que están Edson nos lo ha explicado fenomenalmente los contribuyentes lo tienen ahí pero probablemente ese contribuyente que va a pedir el acuerdo conclusivo pues pega con un funcionario y ese funcionario pues no se muestra demasiado cooperante o le dice pero usted para qué va a presentar un acuerdo conclusivo usted puede presentar unas alegaciones o puede ir por un recurso es decir asistencia información por supuesto y después toda la administración tiene que estar comprometida en la misma línea es decir lo que no puede ser es que la cabeza pensante Aristóteles que vayas hacia el acuerdo conclusivo pero después quien esté aplicando la norma en la parte final de los procedimientos pues no se lo crean no le ha llegado bien la información duda mal informa en fin son cuestiones que hay que tener en cuenta y que y que hay que evitar naturalmente y yo me pregunto ¿por qué estamos hablando de acuerdos conclusivos? además de que es cumplimiento cooperativo la cultura fiscal yo creo que si estamos hablando creo seguramente que Edson y Diana me lo podrán decir mejor si nosotros estamos hablando de acuerdo conclusivo en este momento es probablemente porque la conflictividad fiscal y tributaria en México es enorme y entonces hay que bajarla luego tenemos que atacar la fuente del problema ¿y cuál es la fuente del problema? pues Edson ¿cuál puede ser la fuente del problema? pues a lo mejor es que tenemos normas incompatibles podemos tener que la técnica jurídica pues no es la mejor podemos tener pues que a lo mejor los funcionarios pues no están especialmente bien formados en estos aspectos podemos tener a lo mejor que hay poca sensibilidad hacia los contribuyentes podemos tener la idea de que todo contribuyente es defraudador y el que no defraude es porque no puede en fin tenemos muchas alternativas ¿no? pero tenemos que atacar la fuente es decir tenemos que atacar la fuente si hay muchos conflictos tributarios es por algo o es en la interpretación o es en la aplicación yo sé que Aristóteles está comprometido con la aplicación por lo tanto no va a haber ningún problema en la aplicación pues a lo mejor es la interpretación es decir normas que pueden dar pueden dar lugar a interpretaciones diversas que ponen al contribuyente en el disparadero de decir bueno pues tampoco es tan extravagante pensar que me puedo ir por esta vía y me ahorro además unos pesos bueno pues eso es lo que hay que ir recortando ¿no? es decir la conflictividad fiscal se produce por algo pues vamos a ver ¿no? porque si no tuviésemos casos pues la ministra estaría contenta porque tendría pocos casos que le llegarían a la corte entonces podría tener más tiempo para analizar mejor los casos y los expedientes que le llegan quien dice la corte dice pues el tribunal fiscal de la federación u otros tribunales menores pero claro si llega mucho trabajo entonces tenemos el objetivo hay que sacar un número determinado de expedientes no se llega al expediente se sacan mal se responde mal el contribuyente se desespera lenta la ansiedad el estrés y luego ya pues cuando ya está absolutamente enfadado pues empieza a disparar contra todo el mundo saca la bomba racimo que digo yo y entonces la administración es impresentable porque no me ha informado el tribunal no se entera y bueno pues menos mal que tenemos Prodecon que seguramente le va a resolver y después me gustaría hacer algunas reflexiones y ya para terminar no les voy a cansar no es hora de que estemos hablando de hecho tributario la verdad sí que es hora de estar hablando de un bestseller de un libro sobre acuerdos conclusivos y de darle enhorabuena a su autor por lo bien que lo ha escrito y que lo ha hecho y que lo ha organizado pero ya no me puedo resistir a citar tres cuestiones en relación con los acuerdos conclusivos y con toda esta cultura de modernización de la administración de una nueva cultura de cumplimiento en donde nos encontramos ¿no? Dos cuestiones sabéis que está en marcha el plan de acción BEPS que tenemos una acción 14 que va precisamente sobre mecanismos más eficientes en la resolución de conflictos fiscales es decir que hoy estemos hablando de acuerdos conclusivos no es casualidad estamos en una tendencia internacional que nos marca que precisamente tenemos que ir en esa línea pero es que la línea final parece concluir en el arbitraje yo no soy defensor del arbitraje en el ámbito interno doméstico de un país no soy partidario sí que lo soy más en el ámbito internacional donde los supuestos son más conflictivos donde quizás las cuestiones fácticas se entremezclan con intereses de política fiscal de los distintos países pero a donde yo quiero llegar es acuerdo conclusivo vive se nutre de la misma filosofía que desde el punto de vista internacional estamos hablando precisamente de mecanismos más eficientes de resolución de conflictos fiscales y una idea más también en este contexto de lo internacional pero es una idea que nos tiene que poner de alguna manera en guardia en relación con los acuerdos conclusivos y es precisamente lo que ha ocurrido en la Unión Europea en relación con los tax rulings tax rulings son consultas tributarias vinculantes que presentaban grandes multinacionales multinacionales en general a distintos estados del centro de Europa en particular Luxemburgo Bélgica Holanda estos países el contribuyente se sentaba por eso os decía anteriormente nosotros tenemos las consultas tributarias que es una modalidad de pseudo composición de cierta digamos negociación por supuesto si uno lee la ley general tributaria ahí no viene que sea de negociación pero es lo que pasa en la vida real bueno pues en esas tax rulings las administraciones tributarias de esos estados llegaban a acuerdos de pago de impuestos con las multinacionales en atención a lo que supuestamente se podía producir en esos países esto se da por bueno y ahí tenemos Fiat Starbucks Google Amazon pagando cuantías pequeñas en relación con impuestos amparados por una consulta tributaria una consulta tributaria es más que una consulta tributaria digamos la traducción que podemos hacer de tax rulings es consulta tributaria amparado por la propia administración tributaria insisto y al cabo de unos años resulta que esos tax rulings son revisados y se dicen son prácticas poco transparentes que dan lugar a una competencia fiscal lesiva o dañina que discrimina a los contribuyentes si lo hacen los grandes no lo hacen los pequeños contribuyentes y que dan lugar insisto a una violación del principio de capacidad económica esos tax rulings las primeras decisiones de la Comisión Europea han sido hace 15 días donde ha empezado a recuperar parte de lo que se había dejado de recaudar a Fiat y a Starbucks y ya cada uno les ha pedido a uno 13 millones de euros y al otro 40 millones de euros es decir ¿qué quiere decir con esto? pues que estos acuerdos están bien que hay que garantizarlos hay una cosa que me preocupa de la normativa precisamente de los acuerdos a los que nos estamos refiriendo y es que dicen que no generan precedentes que si no generan precedentes estamos creando discriminación porque a situaciones iguales hay que darles soluciones iguales y yo no quiero pensar que puede ocurrir si con la firma de estos acuerdos conclusivos al cabo de unos años cambia la administración aunque yo a Aristóteles le veo joven y con ganas pero ¿qué puede ocurrir si dentro de 15 o 20 años cambia la administración tributaria mexicana y dice esto de los acuerdos conclusivos era una negociación un poco oscura vamos a llamarla así es verdad que se toman en cuenta y he estado viendo que todos los hechos aparecen ahí reflejados en modelos en cumplimiento seguramente que no va a tener ningún problema y estoy a lo mejor yo aquí hipotizando cuestiones que no se van a dar estoy haciendo fiscoficción que decía un buen amigo pero sí que hay que estar en guardia es decir cambia la administración tributaria alguien piensa que los acuerdos a los que nos estamos refiriendo pues han sido cerrados o alguno de ellos en condiciones de oscuridad y entonces puede resultar que se le pida la devolución de aquellos impuestos que se han dejado de pagar bueno esto es una idea insisto al hilo de lo que ha ocurrido en la Unión Europea en los últimos tiempos que yo creo que aquí es imposible que pueda ocurrir pero que bueno que hay que estar como decía anteriormente pues en alerta finalizo agradeciendo a Edson su amabilidad lo bien que escribe lo bien que explica el éxito el bestseller que va a obtener te auguro muchos éxitos sirva también como homenaje a Prodecon por la labor que realiza durante todos estos años y que espero que siga Diana aportando su vitalidad y su empeño en favor de los contribuyentes y muchas gracias a todos por vuestra atención porque a estas horas hablar de derecho fiscal me parece indecente muchas gracias muchísimas gracias al doctor Fernando Serrano Antón por también esta brillante exposición y para Prodecon es sumamente importante esta comparación que ha hecho con otras figuras del derecho internacional en concreto de España y la potencialidad que tienen los acuerdos conclusivos de incustarse en la acción 14 del plan BEPS y también por qué no decirlo en la relación mejorada con el cumplimiento cooperativo pues sin más agradeciendo nuevamente mucho a la ministra Margarita Luna al jefe del servicio de administración tributaria Aristóteles Núñez al doctor Fernando Serrano Antón por su sabio consejo no es momento de hablar de derecho tributario es momento de tomar un vino tinto y desde luego felicitando mucho a Edson por este esfuerzo que ha concretado en una obra que esperamos sea de la utilidad de todos ustedes muchísimas gracias agradecemos a nuestros comentaristas el análisis que han realizado de la obra Acuerdos Conclusivos Teoría y Práctica del Primer Medio Alternativo de Solución de Conflictos en Auditorías Fiscales finalmente pedimos a la licenciada Diana Bernal Ladrón de Guevara Procuradora de la Defensa del Contribuyente Coordinadora de la Mesa que se sirve entregar los reconocimientos a nuestros distinguidos comentaristas recibe su reconocimiento la doctora Margarita Luna Ramos Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Recibe su reconocimiento el licenciado Aristóteles Núñez Sánchez jefe del Servicio de Administración Tributaria Recibe su reconocimiento el doctor Serrano Antón Presidente de la Asociación Española de Derecho Financiero IFA y LAT y agradecemos a todos su asistencia y que pasen muy buenas noches Gracias 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 Gracias